24 de septiembre de 2010, Puerto Escondido, Oaxaca, en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 04 Costa, que depende de la Secretaría de Servicios de Salud de Oaxaca, el licenciado Eugenio Castellano, representante legal de la comunidad de Valdeflores, realizó una negociación ante el delegado de gobierno, Atanasio Carmona, y el representante de la jurisdicción, el doctor Armenta. Esto para dar solución a la problemática ya existente desde el mes de febrero, ya que esta comunidad no cuenta con doctor en la unidad médica, lo cual generó el descontento de la población. En esta reunión, las partes involucradas lograron importantes avances. El primero de ellos fue que el 1 de octubre se presentará en Valdeflores un médico pasante que atenderá dicha unidad médica. Para Informativo 47, Sergio Delgado. ¿Qué le van a mandar a un médico? Un médico pasante. Vamos a buscar la forma de hacer todo el trámite legal, ya con fundamentos legales para que se integre bien el expediente. Yo sí le quiero pedir, yo, los compañeros fueron y me hablaron que hay una compañera, yo no soy su asesor, pero sí, este, podemos echar la mano en ese sentido y solicitarle al médico que nos dé todas las facilidades para efecto de que podamos integrar bien el expediente y no haya motivo alguno. La relación que tenga la doctora con la secretaria es otra bronca, a nosotros nos interesa que exista un médico allá. Y agilizar para que lo más, el mejor posible, ya tenga su médico, ¿sabes? Y ya los problemas que quedan, bueno, si dicen que ese pedetillo no está bien, bueno, no importa, hagamos un nuevo, pues, integrados, integrados hoy y mañana. Esperamos, yo siento que vamos a esperar porque son compromisos que estamos haciendo, ya con mucha seguridad, que el día primero de octubre tienen los compañeros un médico por escrito, por escrito no, que saca un por escrito.